Están todos ya preparados, está la sombrilla, todo el este, el tubo, toda la familia, claro que no puede saltar el... Bueno, para subir este lado. ¿Así? Y ahí acá... ¿Vamos? ¿Son las fronteras? Sí. ¿Cuándo? Sí, vamos. La volante no llegamos. Acá la va a llegar. A la zona... Y ahora sí que les llega el cobrador oficial. Vamos a ver qué hacen. Pues es que ya estamos echando la botana y tenemos 10 minutos que llegamos. Vamos a buscar los dos.